No que no, Barreto Internacional con Xenia Valls ¿Qué pensabas que el amor nunca jamás se acaba? Si tus juegos, tus traiciones destruyeron nuestro amor ¿Y qué creías que este amor jamás terminaría? Mas tú ves mi vida que esto ya no tiene solución Ahora vienes a mí, suplicando mi amor, reclamando por mis huesos, por las noches de pasión Y ahora pides perdón, después de tanto dolor, lloré río, lloré mares, y sufriendo solo por tu amor Caradunca, tú jugaste, te burlaste de mi amor, para ti solo fue una aventura, mas para mí fuiste mi amor, mi ilusión Caradunca, tú jugaste, te burlaste de mi amor, para ti solo fue una aventura, mas ahora sufrió las nuevas por mi amor ¡Caradunca! ¿Qué pensabas que este amor jamás terminaría? Mas tú ves mi vida que esto ya no tiene solución Y ahora vienes a mí, suplicando mi amor, reclamando por mis huesos, por las noches de pasión Y ahora pides perdón, después de tanto dolor, lloré río, lloré mares, sufriendo solo por el amor Caradura, tú jugaste, te brilaste de mi amor, para ti solo fue una aventura, más para mí fuiste mi amor, mi ilusión Caradura, tú jugaste, te brilaste de mi amor, para ti solo fue una aventura, más horas siempre, todas nuevas por mi amor Caradura Caradura, me rendiste, me engañaste, ahora llora, llora, caradura, vente ahora, que no quiero, ya ni verte Caradura, te mentiste, me engañaste, ahora llora, llora, caradura, vente ahora, que no quiero, ya ni verte Llora, ya mano te está sonando Caradura, tú jugaste, te brilaste de mi amor, para ti solo fue una aventura, más para mí fuiste mi amor, mi ilusión Caradura, tú jugaste, te brilaste de mi amor, para ti solo fue una aventura, más horas siempre, todas nuevas por mi amor Caradura